Oración a la vida Te doy gracias vida Por permitirme existir Por regalarme la luz De un nuevo amanecer Y concederme El maravilloso don De pensar, de tener Compartir sin reservas Tú La madre de todos Que alegras nuestro día a día Con el tierno trino de un ave Que festeja la salida del sol Con los perfumes sensuales De una mujer Para alentar la existencia Del que se siente desfallecer Te doy gracias vida Porque me diste la virtud de sonreír De escuchar los sonidos De esta mágica tierra La fortuna de soñar y poner Momentos de contemplación Para hacer de este paso terrenal Un manantial Un manantial de emociones Son tantas cosas que he recibido de ti Me diste entendimiento Un oasis de amor Por eso Acepto Que eres tú el mayor milagro El destello más prodigioso Que mis ojos ven Cuando llega la noche Te doy gracias vida Por permitirme ir por el mundo Conocer personas de diferente raza Enseñándome a valorar su condición A aceptar que no soy perfecto Y entender A aquellos que me cuestionan Te amo vida Por regalarme una madre Una familia con un corazón abierto Y grande para amar Te amo vida Porque me diste fuerza Para derrotar la adversidad La aflicción A no perder la fe Cuando otros Hablaron de sufrimiento